Hola, muy buenos días amigos que nos siguen en nuestro canal de Grupo Moblox. Estamos nuevamente con nuestro amigo Carlos Salgado de Maciza y esta vez viene a exponer algún tema relacionado con las bisagras bidimensionales. Así que, pues no nos queda más que continuar con Carlos. Hola amigos, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo a nuestros amigos de Placacentro Moblox Burgos, el que nos compartan estos espacios. Vamos a dar seguimiento a todos los webinars que previamente hemos compartido con ustedes y como comentamos en su momento, vamos a ir haciendo avances en cuanto a los productos que se emplean para la fabricación de un mueble. En esta ocasión, como ya lo mencionó nuestro amigo Mario, vamos a hablar del tema específico de lo que corresponde a bisagras bidimensionales. Pero previo a eso, queremos hacer un breve repaso de nuestra nueva colección 2021 de melaminas que denominamos Chihuahua. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes vayan identificando estos nuevos diseños y el primero que vamos a mostrar en este momento es la melamina rosario. Que vean cómo tiene una variación de tonalidades. Es muy importante que ustedes lo vayan identificando porque quizá en el muestrario, que quien lo necesite puede pasar a cada placa centro a solicitar uno. En las muestras, por el tamaño que tienen, quizá solamente nos muestren una parte de la tonalidad del tablero. Pero es importante que ustedes vayan identificando que hay una variación de tono, al menos en esta melamina rosario, que es muy típica en ese aspecto. La siguiente es nuestra melamina delicias. Que esta, observen ustedes por favor, tiene una característica muy especial, muy peculiar con respecto al grueso de melaminas que hoy en día se están comercializando. Porque esta tiene catedrales muy amplias. Y aquí nos referimos con las catedrales. Valga la expresión como el dibujo que la misma madera va haciendo con la beta, que va haciendo una perspectiva o una geometría muy amplia de lo que es el dibujo de la beta. Y eso nosotros lo denominamos catedral. Quizá tenga una tonalidad mucho más homogénea, pero sí es importante que ustedes noten esta amplitud de catedral, que nos ayuda para poder hacer ambientaciones, quizá en cocinas o en muebles de hogar, que nos va a dar esa conexión con la naturaleza. Hablábamos en webinars anteriores de que hoy en día, por los temas pandémicos que estamos viviendo, es importante pues el tener ese contacto, esa reconexión con el exterior. Nuestra melamina ahumada es dentro de estos cinco nuevos diseños que tenemos disponibles, la melamina con más oscuridad. Esta sí digamos que tiene una tonalidad mucho más homogénea, mucho más oscura lógicamente, pero que también nos va a dar esa conexión con lo orgánico. La melamina Camargo, que en este momento estamos observando, esta sí es una melamina un poco más tradicional en cuestión de betas y de tonalidades. Ustedes observen que su coloración es prácticamente homogénea, y pues también con un tono campirano, que podemos utilizar muy bien en la ambientación de nuestros muebles de hogar. Y por último tenemos a nuestra melamina o campo. Esta melamina tiene una peculiaridad que nos da un toque de elegancia, a pesar de que en nuestros espacios trabajemos con tonalidades de fondo claras u oscuras, siempre esta melamina nos va a dar como ese toque de distinción, ese toque de elegancia, que pues muchas veces necesitamos para darle otro toque, otro ambientación u otro estilo a las ambientaciones que estamos haciendo en nuestros hogares. Y por qué no, también puede ser utilizado perfectamente en oficinas. Bien, pues este es el repaso de los cinco nuevos diseños de melamina que Maciza tiene disponible para ustedes, en nuestra colección Chihuahua 2021, y pues aquí en Placacentro Mobloxburgo ustedes lo pueden encontrar desde ya. Ahora sí bien, para continuar con nuestro tema del día de hoy, que son las bisagras bidimensionales, pues vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de estas bisagras. Sabemos que hay mucha de la gente que nos acompaña para estos webinars son jovistas, y a lo mejor para los que ya son carpinteros de abolengo, o que ya tienen mucho tiempo trabajando con estos materiales, a lo mejor resulta un poco básica la información, pero para todos aquellos que recién se están iniciando, nuestros amigos jovistas, es importante mencionarles que estas bisagras son una evolución en el tema de rajes. Y viene a reemplazar el uso de las bisagras del libro. Que la bisagra del libro, pues siempre tendrá su nicho, pero que nos ofrece este tipo de bisagras que son un poco desajustadas al momento de instalarlas, y también nos dan no tanta limpieza en el mueble al momento de que ya tenemos la vista final de este mueble, valga la redundancia. Entonces, en muchos textos ustedes van a leer, sobre todo sudamericanos, que a estas bisagras se les denomina con otros nombres. La bisagra bidimensional es plenamente identificada aquí en México con ese título, pero repito, si ustedes llegan a leer textos europeos o sudamericanos, se van a encontrar con que a estas bisagras se les conoce como bisagras ocultas, que aquí en el mercado mexicano, en realidad la bisagra oculta es otro tipo de bisagra, que en su momento también hablaremos de ella. También se les conoce en estos textos como bisagras de retén o bisagras de retención. ¿Qué nos ofrece una bisagra bidimensional con respecto a una bisagra del libro tradicional? En primera instancia vamos a tener una limpieza de vista en el mueble fabricado, es decir, no se va a notar el herraje por ningún motivo por la parte externa de nuestro mueble. Mayor durabilidad que la bisagra del libro, esto sobre todo también porque la tornillería que se emplea en este tipo de herrajes es mucho más enfocada al uso en tableros, sea de aglomerados, MDF o MDP, cosa que las bisagras del libro, habitualmente la tornillería que tienen, está más enfocada al uso en maderas naturales. Entonces son características muy distintas en cuanto a anclaje y densidad, que precisamente con el uso constante, ustedes pueden notar que las bisagras del libro tienden a aflojarse, entonces hay que estar haciendo frecuentemente procesos de ajuste o de plano hacer cambio de las bisagras porque con esos movimientos que tienen, luego las placas se llegan a torcer. Entonces con la bisagra bidimensional siempre vamos a tener esa garantía de durabilidad. También tenemos mayor resistencia para la sujeción de puertas pesadas, que hoy en día, a pesar de que los materiales que se emplean son más ligeros, sí se pretende dar como más volumetría a los elementos, sobre todo externos en nuestros muebles. Entonces mayor volumen luego significa mayor peso y con estas bisagras pues tenemos una garantía también de resistencia en cuanto a la cara que van a recibir. También se tiene variedad en cuanto a grados de apertura. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar a hablar de las tres más clásicas que existen para aplicaciones en gabinetes. Sin embargo, en las bisagras bidimensionales hoy en día tenemos una amplitud muy variada de acuerdo a los distintos ángulos en que estén posicionados nuestros gabinetes y también a los ángulos de apertura que requiramos de acuerdo a la operación y a los espacios en los cuales vayamos a instalar nuestro mueble. Y por último también tenemos posibilidad de hacer ajustes al momento de que la bisagra sea instalada. Recapitulando un poco con el tema de las bisagras del libro, pues estas una vez que han sido fijadas difícilmente podemos hacer ajustes para que tengamos una nivelación y una alineación perfecta de la puerta y eso nos complica muchas veces el proceso. En el caso de las bisagras bidimensionales tenemos la posibilidad de hacer ajustes en tres dimensiones que más adelante voy a hablar un poquito más a detalle acerca de esto. Una peculiaridad que se tiene para el trabajo con estas bisagras y en este momento ustedes lo están absorbando en la imagen se tienen que emplear brocas especiales. Estas brocas ya traen el diámetro para la casoleta que bueno, adelantándome un poquito, la casoleta es este elemento que se fija sobre la puerta y nos va a dar también la profundidad exacta es decir, no tenemos que, valga la redundancia, hacerle el tanteo para que sepamos que ya tenemos la profundidad adecuada para que la bisagra quede perfectamente instalada. Entonces, ese es uno de los cuidados que debemos de tener al momento de trabajar con estas bisagras que siempre debemos de contar con la broca adecuada. Y esta broca pues se puede trabajar con un taladro convencional aunque va a ser un proceso un poquito más lento aunque lo ideal es trabajarlo si nosotros no contamos con una bisagradora en nuestro taller pues podemos hacer uso también de un router. Pero pues ahí les va también una de las bondades que se tiene dentro de todos los servicios con los que cuenta Placacentros Moblox Burgos es de que cuentan con el servicio de bisagrado. Ustedes pueden solicitar que aquí les hagan todas las maquilas de perforaciones para que ustedes solamente se dediquen a instalar sus cerrajes. Y bien, vamos a hablar ahora un poquito más a detalle de cuál es el proceso de instalación de estos cerrajes. En primer lugar, tenemos que determinar cuál tipo de bisagra vamos a utilizar de acuerdo a la posición de la puerta que vamos a tener dentro del mueble. Y la bisagra más común suele ser la bisagra recta que ahorita ustedes están observando en esta imagen y también observando la imagen que tenemos del diagrama de la posición de la puerta con respecto al fijo del mueble ustedes observan que la puerta va a quedar sobrepuesta es decir, por la parte exterior de nuestro vano. Y si me pueden hacer un acercamiento con la cámara por favor, voy a hacer uso también de estos celulares para mostrar un poco cuál sería esta posición. Esta es la puerta y este es el fijo de nuestro mueble. Entonces la puerta siempre va a quedar al ras por la parte externa y tapando obviamente toda la vista del mueble. Entonces ese es el uso de la bisagra recta. La siguiente bisagra se conoce como bisagra semicurva o central. ¿Esto por qué motivo? Porque este tipo de bisagras ustedes observen, así déjenme la ahorita el acercamiento tenemos ya un codo, un semicodo en esta bisagra. Ya no es un elemento recto como lo teníamos en la bisagra recta. Y este codito que tenemos nos ayuda a que tengamos una repartición de espacio en los vanos en los cuales vamos a instalar nuestras puertas. Esta bisagra tiene una aplicación muy focalizada cuando vamos a tener puertas gemelas es decir, una junto a la otra y que vamos a tener un elemento fijo que va a estar repartido para ambas puertas. Es decir, nuevamente utilizando el recurso de estos celulares si ustedes van a tener puertas que van a tener esta posición y que van a tener una apertura de este tipo entonces para esos casos es que vamos a utilizar esta bisagra semicurva o central. O que en algunos casos también se le conoce como bisagra semi-acodada. Y por último, dentro de estas tres bisagras más típicas, más comunes en la utilización, sobre todo en cocinas integrales tenemos la bisagra curva o interior que como ustedes pueden observar tanto en el diagrama como aquí en el acercamiento que estamos haciendo esta bisagra ya tiene una curva mucho más prolongada y eso a qué nos va a ayudar a que la posición de la puerta ya no sea por el exterior de nuestro mueble sino que ya va a quedar completamente por el interior del vano. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una limitación de espacio en la profundidad de nuestro mueble es importante que hagamos uso de este tipo de bisagras que nos va a quedar perfectamente al ras con respecto a lo que es el frente de todo nuestro mueble. Entonces, estas son las tres bisagras más comunes que tenemos hoy día en el mercado de las marcas que ustedes conozcan todas van a manejar este tipo de bisagras y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de las posiciones de las perforaciones que igual pueden tomar nota eso no es ningún problema pueden apoyarse de estos diagramas que estamos compartiendo con ustedes pero repitiendo el servicio que tienen aquí nuestros amigos de Placa Centro en cuanto al bisagrado ellos ya saben perfectamente cuál es la posición de la broca para que sus perforaciones queden a la perfección y obviamente sus puertas queden perfectamente instaladas. Entonces, también los invitamos a que no batallen haciendo números y que traigan solamente su diagrama de las puertas y a nuestros amigos de Placa Centro les darán exactamente la posición y obviamente la exactitud de la perforación que se requiere. En el caso de las bisagras de 35 milímetros que son también las más comunes en el mercado y son las que habitualmente también comercializa Placa Centro vamos a tener una distancia del borde del tablero al borde de la perforación de la casoleta de 5 o 6 milímetros. Lo más habitual son 5 milímetros obviamente el diámetro de la perforación van a ser los 35 milímetros por eso se denomina esta bisagra de 35 milímetros y la profundidad de la perforación va a oscilar entre 11 a 12 milímetros y esto también es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta amigos porque en cuestión de los espesores de los tableros pueden existir tableros de 9, 12, 15, 18 milímetros en MDF entonces si tenemos una perforación que va de los 11 milímetros hasta los 12 milímetros eso que nos indica que el tablero ideal para trabajar para la instalación de puertas será siempre 15 milímetros o 16 milímetros si hablamos de MDP entonces esto es muy importante que lo tomen en cuenta en 12 milímetros no se recomienda hacer la instalación de puertas porque ya nos quedaría solamente una cascarita muy delgada que lógicamente con el uso de la puerta se puede llegar a fracturar hacerse una fisura o de plano quedar expuesta a la bisagra entonces es muy importante a partir de 15 milímetros es la recomendación para que ustedes puedan fabricar sus puertas también existen las bisagras de 26 milímetros estas ya son no tan comunes que sobre pedido se las pueden tener aquí en Placacentro aunque no las tienen ellos para la comercialización diaria pero si sobre pedido estas están enfocadas más hacia el mercado industrial pero para nosotros que somos carpinteros o jovistas la de 35 milímetros nos va a funcionar perfectamente 26 lógicamente ya al ser una bisagra mucho más pequeña tiene un costo menor pero también sus cualidades en cuanto a resistencia y durabilidad lógicamente también se ven mermadas entonces la recomendación siempre será trabajar con bisagras de 35 y dejarlas de 26 para el uso industrial en el caso de la bisagra de 26 milímetros vamos a tener también variaciones en las características de las dimensiones de la ubicación de la perforación hablábamos que la de 35 milímetros vamos a dejar por lo menos 5 milímetros del borde de nuestro tablero al borde de la perforación de la casoleta y en el caso de las de 26 milímetros nos recorreremos un milímetro es decir la separación entre el borde del tablero y el borde de la perforación será exclusivamente de 4 milímetros aunque también la profundidad que va ahora a dar la broca también oscila entre los 11 y los 12 milímetros y aunque es una bisagra mucho más pequeña pues también se recomienda que se utilicen tableros a partir de 15 milímetros de espesor bien, el perímetro de perforación de la bisagra de 35 milímetros hablábamos de que es de 5 a 6 milímetros y para la de 26, 4 milímetros esto es solamente una recapitulación de lo que hace unos momentos les mencioné y bueno para colocar una bisagra bidimensional hay que fijarla sobre el vertical del mueble o sea lo que es la casoleta va a quedar directamente sobre nuestra puerta y lo que es la contra o el avión que muchas veces también se le denomina a esta placa de fijación va directamente sobre la parte lateral de nuestro fijo del mueble y aquí hablaba de que al inicio de las ventajas de las bisagras bidimensionales mencionaba que versus las bisagras del libro con estas bisagras podemos hacer ajustes en varias direcciones es decir, podemos ajustar la separación que va a tener nuestra puerta con respecto al fijo de nuestro mueble en el sentido frontal también en el sentido vertical, perdón, horizontal podemos hacer ese ajuste para alinear la puerta con respecto a nuestro vano y también nos va a permitir hacer ligeros ajustes en el sentido vertical si es que tuvimos alguna imprecisión al momento sobre todo de colocar la contra o el avión famoso de nuestra placa de fijación y entonces a pesar de que se le denomina a estas bisagras bidimensionales porque inicialmente solamente tenían ajustes en dos dimensiones hoy en día ya se pueden hacer dimensiones, perdón, ajustes en tres dimensiones los factores que debemos de considerar para determinar el tipo de bisagra y la cantidad de bisagras son los siguientes en primera instancia tenemos que considerar el peso de la puerta esto es muy importante porque si, a pesar de que podamos tener una puerta de relativamente pequeñas dimensiones si el peso de material es alto entonces tendremos que reforzar con un mayor número de bisagras habitualmente lo más común que vamos a tener sobre todo en gabinetes de cocina es que se empleen solamente un par de bisagras por par y de hecho comercialmente así es como se vende el kit por par de bisagras así viene el paquetito otro punto a considerar también es la dimensión de la puerta a pesar de que ahorita me estoy enfocando más a hablar del uso de estas bisagras en gabinetes de cocina se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de mueble sea en alacenas en tocadores en closets también se ocupa muy frecuentemente entonces en closets a pesar de que sabemos de que nuestro kit va a venir con un par de bisagras pues lógicamente es una puerta mucho más alta que puede oscilar entre un 80 a dos 40 metros entonces ahí sí ya va a ser necesario colocar un número mayor de bisagras la calidad del material también es muy importante porque habrá materiales que sean demasiado porosos que por la el empuje que ejecuta la puerta al momento de su accionar de cierre y apertura pues si el material es muy poroso muy blando esto puede ocasionar que la tornillería se afloje entonces si repartimos en una cantidad mayor de bisagras entonces pues esa repartición de esfuerzos será mucho menor y lógicamente la durabilidad de nuestra puerta será mucho mayor y por último también tenemos que tomar muy en cuenta la ubicación de las bisagras ¿por qué razón? porque ya existen ciertas medidas predeterminadas incluso ya las envisagradoras tienen una plantilla para determinar las distancias adecuadas a las cuales tienen que ir nuestras bisagras sin embargo hay que cuidar mucho la modulación interna que tenemos en nuestro mueble y esto les comento porque han sucedido casos en que pasamos el diagrama y decimos bueno quizá necesitamos tres bisagras en nuestra puerta por las dimensiones por el peso por el factor que ustedes consideren pero no estamos tomando en cuenta que quizá la bisagra que vamos a poner en el centro tenemos una repisa entonces esta repisa lógicamente ya va a alterar la posición de la bisagra entonces eso nos va a obligar a que tengamos que reubicar esa posición ya sea hacia arriba o hacia abajo de manera tal que esta repisa pues quede libre del funcionamiento de nuestro herraje entonces también es muy importante que cuando ustedes vayan a tener ya la definición de la posición de sus bisagras consideren los elementos interiores que vamos a tener y que también a nuestros amigos de Placa Centro les hagan mención de esa variación que vamos a tener de posición para que lógicamente ya la operación de su puerta no tenga obstáculos y este diagrama también es muy importante es una recomendación que en general todos los fabricantes de este tipo de herrajes hacen y que es un diagrama que nos muestra que de acuerdo a las alturas vamos a ir variando también la cantidad de bisagras que se tienen que colocar y esto es considerando un promedio de ancho de puertas de no más de 60 centímetros pero vamos a enfocarnos ahorita específicamente en las alturas cuando nosotros tenemos un rango de altura que va de bueno que vaya a ser una tontería de un centímetro hasta los 90 centímetros lo recomendable es utilizar solamente un par de bisagras cuando nuestro rango sobrepasa de los 90 centímetros hasta el 1.60 de altura la recomendación es colocar tres bisagras y así sucesivamente vean en el diagrama que cuando tenemos dos metros de altura bueno la recomendación será colocar cuatro bisagras y cuando tenemos ya de dos metros hacia arriba ahorita estamos poniendo un límite de 2.40 metros estamos sugiriendo que se haga el uso de cinco bisagras es decir de dos a dos 40 metros cinco bisagras es lo que se va a recomendar colocar y por qué ponemos ahorita un límite de 2.40 porque recuerden ustedes que el formato que se maneja habitualmente en México de los tableros es de 1.22 por 2.44 y normalmente si vamos a hacer una puerta pues hay que hacer el perfilado del perímetro del tablero y ya tenemos un descuento en la altura efectiva del material y por lo tanto es que estamos considerando estos 2.40 metros quizá podamos tener por otro tipo de materiales alturas de 2.50 2.60 o hasta 3 metros bueno entonces tenemos que ir sacando también una equivalencia para ir colocando una bisagra adicional entonces es muy importante que ustedes tomen estos factores en cuenta de las alturas para determinar el número de bisagras que se tienen que colocar en nuestra puerta bien ahora hablando de las cualidades ahora que estamos en un mundo tan global y tan lleno de información es muy importante que ustedes identifiquen que para que una bisagra sea de calidad y que es lo que manejamos aquí en Placa Centro Moblox Burgos tengamos una resistencia de estas bisagras por par este de por lo menos este son 15 kilos lo que se deben de estar aguantando en general también las bisagras son elementos que no tienen mucho peso son alrededor de 60 gramos lo que vamos a tener por cada una de nuestras bisagras y el ángulo de apertura también es importante que ustedes lo tomen en cuenta en estos 3 tipos de bisagras que mencionamos rectas semicurva y curva pues el ángulo de apertura que vamos a tener de la puerta siempre va a ser de 100 grados no son 90 sino que tiene un poquito más que eso nos permite pues tener un acceso total al interior de nuestro mueble muy importante que ustedes también consideren los ciclos en el mercado siempre van a existir bisagras de todo tipo de calidades pero para que ustedes cuenten con una bisagra que les va a dar una garantía de resistencia pues deben de considerar los ciclos entonces es muy importante que siempre le pregunten a su proveedor cuántos ciclos aguanta su bisagra y para que una bisagra sea de calidad debe de aguantar por lo menos 50.000 ciclos que un ciclo siempre va a considerarse un mecanismo de apertura y de cierre de la misma por eso se está considerando un ciclo y también el material debe de ser de acero y también muy importante que ustedes chequen el calibre de la bisagra quizá sea muy parecida la estructura entre una marca y otra pero es muy importante que ustedes chequen el grosor de la lámina con la cual se está fabricando esta bisagra porque habrá bisagras que sean muy económicas pero también la calidad deja mucho que desear entonces estos son algunos tips que les damos para que ustedes como consumidores pues sepan cuáles son los elementos que tienen que cuidar y evaluar al momento de comprar sus insumos bien hablando de las especificaciones de instalación hace rato veamos unos diagramas pero este está un poquito más detallado la casoleta o el diámetro de la perforación propiamente que nos va a hacer en el proceso en bisagrado van a ser de 35 milímetros la distancia que vamos a tener en los tornillos de fijación hacia la puerta van a oscilar en un rango de 48 milímetros y aquí tenemos una variable que se está llamando K bueno esa variable K ahorita la vamos a describir un poco más adelante y observen el diagrama del lado derecho que nos está mostrando la perforación o perdón la profundidad de la perforación que necesitamos para alojar la casoleta de la bisagra si nosotros no tenemos cuidado en ese aspecto si hacemos mucho más profunda nuestra perforación lógicamente nuestra bisagra o la casoleta de la bisagra va a quedar valga la expresión flotando entonces no va a tener el mismo agarre o del lado contrario si nosotros dejamos menos profundidad de la indicada la casoleta o la bisagra va a quedar por arriba del ras de nuestra puerta entonces también vamos a tener problemas de operación entonces es muy importante cuidar exactamente la profundidad que nos marque el fabricante para poder alojar nuestra bisagra y aquí en placa centro Moblox Burgos reiterando pues ya tienen ellos calibradas las máquinas para que tengan las perforaciones con las dimensiones y profundidades exactas y aquí observemos cuáles son las características de para de las formulitas no son fórmulas muy complejas son simplemente aritméticas de sumas y restas y vamos a considerar tres variables para que nosotros podamos calcular si es que vamos a hacer estas perforaciones directamente en nuestro taller tenemos que considerar en el caso de la bisagra recta dos variables que es una variable K y una variable D la variable K nos indica la distancia que vamos a tener del borde de nuestro tablero al borde de la casoleta que reiterando y para que ustedes lo recuerden es un promedio de 5 milímetros y la variable D en este caso va a ser la superposición de la puerta requerida recuerden que una bisagra recta va a quedar sobrepuesta sobre lo que es el vano de nuestro mueble entonces es muy importante que con esta variable D nos ayude a determinar cuál va a ser esa distancia que nosotros tenemos que respetar si nos vamos ahora a ver analizar la posición de las bisagras semicurvas también solamente vamos a considerar la variable K y la variable D que como ustedes pueden ver también solamente son sumas y restas las que tenemos que hacer y la distancia D nos habla también de lo que es este perdón la el espesor o el grueso de nuestro elemento de fijación sobre el fijo del mueble entonces ya haciendo estos descuentos ya vamos a tener las posiciones exactas de toda la tornillería que requerimos para la colocación de nuestras bisagras y en el caso ya de la última alternativa que es la bisagra curva aquí tenemos otra variable que es la variable A como esta bisagra ya va a quedar por dentro del vano entonces tenemos que hacer uso de otra de otra variable que en este caso la variable A nos indica la distancia o separación que vamos a tener entre la puerta y el tablero recordemos que y haciendo nuevamente uso de estos aparatos celulares que la bisagra curva va a quedar exactamente por dentro del vano entonces esa variable A nos va a indicar la separación que vamos a dejar entre el fijo del mueble y propiamente con nuestra puerta que en promedio esa distancia más o menos anda entre un milímetro puede ser de más pero el rango no debe ser de menos de un milímetro ni más de tres milímetros para que no nos vaya a quedar mucha luz o mucha separación dicho en otras palabras al momento de que ya tengamos nuestra puerta instalada y pues bien amigos estos son los tips que queríamos compartir con ustedes respecto a las características y usos de las bisagras bidimensionales en este momento los invitamos a que se manifiesten por medio del chat para que nos compartan sus inquietudes o comentarios listo estamos aquí ya pendientes de sus comentarios bien nos pregunta Alexander Alfaro que si vas a hablar de las bisagras 180 165 y 135 ok gracias Alexander por estar acompañándonos y gracias también por tu comentario en esta ocasión no vamos a hablar de esas bisagras porque nos extenderíamos demasiado y recuerden que pues estos webinars tienen un tiempo limitado pero que te parece y ya hacemos el compromiso que el siguiente webinar nos enfoquemos directamente a hablar de esas bisagras especiales que lógicamente son para compartir con el resto de nuestro auditorio bisagras que nos van a dar un grado de apertura mucho mayor y que están enfocadas en posiciones de puertas que van a estar en espacios quizá limitados o en ángulos que lógicamente las bisagras recta curva y semicurva no tienen esa funcionalidad pero con gusto Alexander ya es un compromiso que para el próximo webinar nos enfoquemos a hablar específicamente de esas bisagras que consideramos entre comillas especiales pues nada más David nos sigue nos manda saludos gracias David saludos y pues de momento bueno de momento es todo pues bueno si tienen alguna inquietud adicional saben que al final también podemos hacer otra sesión de preguntas y respuestas y por lo pronto ahorita vamos a hacer un pequeño corte para reacondicionar el espacio y ya proceder a la práctica del armado de nuestro mueble del día de hoy bien ya estamos aquí en nuestra mesa de trabajo con Carlos en esta ocasión vamos a armar un módulo al que llamamos mueble horno es la solicitud y aprovechando que lleva las puertas y vamos a colocarle las bisagras entonces es un mueblecito de uno uno sesenta de altura por sesenta de ancho y este cincuenta cuarenta centímetros de profundidad bien este módulo cuenta con dos laterales un fondo lógicamente un piso le llamamos un piso también de 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 horno que es precisamente arriba de arriba de las puertas va a ir el horno y finalmente el techo y va a llevar un pequeño entrepaño en la parte de abajo y bueno vamos a vamos a proceder ya con el armado vamos a tomar la primer lateral que es esta 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 parte de aquí es la parte de abajo lleva primero el zonclo lo que es el piso luego el piso de la cajone del horno se podría decir y el techo entonces voy a tomar esta lateral la voy a hacer a un ladito vamos a empezar así que de abajo para arriba con el con el piso un ladito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos a poner lo que es el piso del módulo, que fungía como el techo de nuestro módulo. Estamos usando, pues ya como acostumbramos, el tornillo SPAX. En este caso, ya se acabó la batería, vamos a cambiársela rapidísimo. Estamos, les decía, usando el tornillo SPAX de 4x50. Para madera, pero pueden usar también el de 4x50 de MDF. Muchos se preguntarán qué color del tablero es el que estamos usando. Estamos usando el color de maciza llamado Camargo. Es correcto. Es de los tubos de la línea Chihuahua. También para promoverlo un poco. Y en esta ocasión vamos a poner el techo. Vamos a poner de una vez el entrepaño, Carlos. Ok. Por favor. Vamos a poner esta pieza. Vamos a poner esta pieza. ¿Qué pasó? Una disculpa. Primero tenemos que poner el fondo que le va a dar la estructura al mueble. Y después el entrepaño. Así que vamos a poner. Así que vamos a hacer esta pieza. Así que vamos a hacer esta pieza. La guía es que premarcamos y entonces es muy importante que comente que tenemos. A pesar de que estamos usando SPACs, recomendamos mucho hacer la guía con una broca de un octavo con avellanador, si es posible, para tener una mejor calidad en la introducción del tornillo. Vamos a voltearlo, para poner la otra lateral. Así. Continuamos. Que se lea preguntar. Que se lea preguntar. Prueba desde acá. Vamos a poner lo que es el piso del horno. Vamos a poner lo que es el piso del horno. Vamos a poner lo que es el piso del horno. Vamos a poner lo que es el piso del horno. Y vamos a pasar ahora sí a preparar lo que es las puertas. Y precisamente hablando del tema del que nos platicó aquí Carlos. Y bueno, en base a lo que mencionaba en la parte teórica del tema, ya las máquinas en cualquiera de nuestras cursales burgos ya está programada esa distancia en la que se refería en los diagramas. Aquí en particular nos tenemos ya la medida que debe de ser en cuestión de canto hacia adentro. Ya nada más ustedes pueden de manera libre solicitar la perforación de distancia, le llamamos de vertical. Me refiero de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba a la distancia que ustedes requieran dependiendo de la configuración de su mueble. Bueno, aunque quisiera mencionar que bajo el sistema 32 que hemos tomado en algunos otros temas, la distancia ideal o la que nosotros recomendamos es siempre de 8 centímetros. También más adelante retomaremos el tema de por qué esa distancia. Pero para aquellos que nos preguntan cuál es la distancia más recomendable, les decía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 8 centímetros. Y bueno, les decía, la profundidad y la distancia de canto hacia adentro ya la tenemos configurada de acuerdo a los parámetros que mencionó Carlos. Y aquí nada más la única recomendación a la hora de ya instalar nuestras bisagras es que una vez que las pongamos, tengamos cuidado de poner una regla para que las puertas queden alineadas exactamente como dice Carlos. Porque puede correr el riesgo que si las ponemos nada más al ojo, pueda que queden choca y eso nos va a dificultar los ajustes de las puertas a los que también mencionó Carlos. Ya tenemos la primera y las mismas puertas cuando sea el par, nos pueden servir. Les decía, les decía, como regla, no pueden usar un tramo de sus sobrantes o hasta un nivelador o una escuadra. Entonces les decía, la ponemos y recargamos un poquito la puerta hacia las bisagras y con eso garantizamos que quedan totalmente derechas. Los invitamos nuevamente a que estamos abiertos a preguntas o comentarios que nos hagan acerca de este o alguno de los otros temas que ya hayamos visto. Este módulo está diseñado para que aquellos que tenemos una casa un poco pequeña podamos tener un mueble donde podamos poner nuestro horno y además también tenga una sección de almacenamiento. Bien, ya una vez que terminamos con la instalación de puertas, a ver, vamos. Dice Raúl Bernal, cablera, gracias por todo, muy clara la información. Para Closet, ¿qué placa es la recomendada? Placa, bueno, quizás no me queda claro que a qué se refieren con la placa, pero la bisagra, bueno, Raúl, si vas a colocar una puerta que va a estar sobrepuesta, igualmente la recomendación sería colocar una bisagra, una bisagra recta, si tus puertas van a estar dentro del vano, es decir, dentro de tu marco, dentro del vano, entonces la recomendación será trabajar con la bisagra curva. Entonces serían esas dos las alternativas. Si tus puertas van a quedar completamente por fuera, tendríamos que trabajar con bisagra recta, o si van a quedar por dentro del vano, entonces tendríamos que trabajar con la bisagra curva. López Acosta, si se llegara a despostillar el tablero accidentalmente o en algún corte, ¿qué hacer para arreglar el detalle? ¿Quién nos recomienda? Ok, nuestro amigo López, te invitamos a que repases, los webinados quedan alojados en la plataforma de YouTube, y ya hace un par de sesiones hicimos una colaboración con la empresa Adeltex, y nos habló un poco acerca de precisamente cómo hay que hacer ese tipo de correcciones, que se tiene que hacer con ceras, aquí mismo en Placacentro Moblox Burgos, venden esas ceras para que tú puedas hacer las igualaciones que correspondan de tonos, y ya puedas hacer esos detalles de corrección o de resánesis que tuviste, se haga una imperfección. Así es, en nuestra página donde estás viendo el video en YouTube, en Moblox Puedes Modulares, puedes buscar precisamente el tema. Sí, el webinar me parece que, al presente le llamamos, correcciones en el armado de muebles con melamina. Así es, así lo puedes encontrar. Bien, continuando con la instalación, ya de las puertas hacia lo que es el mueble, es muy importante mencionarles que, bajo también el diagrama que nos mencionaba Carlos, la distancia para lo que es la fijación del avión, de nuestra puerta, es una medida estándar, mucha gente piensa que la puerta, pues solo se pone así, y a donde dé, ahí va el avión, y no, hay una distancia, precisamente que sería de lo que es la puerta hacia adentro, y esa distancia es 37 milímetros. Entonces yo recomiendo hacer la medición, o si pueden contar con una escuadra como la que se ve en pantalla, o cualquiera escuadra, ahí les va un tip, todas las escuadras que se venden en las lapalerías, la distancia, o el ancho de la escuadra como tal, tiene precisamente 37 milímetros, para que lo podamos usar, o pueden conseguir este tipo de escuadras o reglas, en donde ya viene marcado, tenemos aquí, les decía, la distancia 37, entonces marcamos, vean, lo estoy marcando con mi lápiz, hacemos una pequeña línea, en donde va a ir, y después ponemos la puerta, esto normalmente lo recomiendo que lo hagamos con la mesa abajo, pero voy a hacer el esfuerzo de cambiarla, para que puedan ver, aquí traigo, gracias a esto Carlos, nada más me ayuda a tomar la puerta, y bueno aquí finalmente nada más lo que tenemos que hacer es, nuestra puerta la vamos a nivelar, de acuerdo a lo que es el piso, el techo del módulo, yo la pongo un poquito más abajo del tope de mi, en este caso sería el techo de la escena, que no es otra cosa que el piso del horno, entonces lo vamos a poner unos 2 milímetros más abajo, y ahí vamos a poner lo que es el primer tornillo, y recuerden, en avión, vamos a alinear hacia la puerta, la mayoría de las bisagras, esa distancia la tienen casi casi que marcada, si ven que no les da, por favor, muevan el avión un poco a la línea, esto porque es importante, porque trazándolo a 37, es el ajuste del que se refería Carlos, de lo que es la luz, va a ser para nosotros más fácil, y también el ajuste horizontal, va a ser mucho más preciso si respetamos esto, ¿vale? Entonces, ya pusimos la primer puerta, una recomendación muy personal, es no le pongan aún todos los tornillos a la puerta, para que si requerimos hacer ajustes, nos hagamos solo en esos dos tornillos, y una vez que terminamos de hacer los ajustes, entonces sí, ya ponerle los demás tornillos, los tornillos que usa, son el famoso gripper, o fija para el raje, las bisagras, las bisagras ya traen sus tornillitos, así que también es otra gran ventaja, comprarlo entonces, igual, no tomen los dos milímetros, y ahora sí, una pregunta más, Luis Raúl Germán, dice, el tablero recomendado para Closer, es el mismo para cualquier mueble, ah, entonces se refería al espesor del tablero, ok, el espesor del tablero, gracias por esa, la acción Raúl, mira, normalmente la recomendación va a auxiliar entre, si es MDF 15 a 18 milímetros, es más recomendable trabajarlo en 18, precisamente por el grueso del tablero, nos va a dar más rigidez, y más estabilidad de la puerta, porque recuerden que a mayor distancia, como es un elemento que va a estar colgado, relativamente colgado, podemos tener ciertas deformaciones, si el tablero es delgado, entonces, si es recomendable que trabajemos, 15 o 18 milímetros, y idealmente 18 en MDF, o 19 milímetros en MDF, pero gracias por la aclaración Raúl, que se haya confundido respecto a que te refieres con la placa, pero si, el tablero tiene que ser de ese espesor, perfecto, como es un mueble grande, lo vamos a bajar, voy a pedir aquí a Tantos, que me ayude a bajar el mueble, porque como es grande, para checar, Javier Dóquiz, dice que los felicito, por estos, webinar siempre, muy profesional, gracias a Carlos, por su exposición, gracias a ustedes, siempre es un honor, y un gusto estar compartiendo con ustedes, vamos a hacer este, este pequeño movimiento, porque como el mueble está un poquito alto, vamos a, a hacer el ajuste, ahora si, ya una vez que terminamos, una vez que terminamos, ahora si, vamos a repasar un poco, lo que es, los ajustes, a los que mencionaba, Carlos, en, pues la, en su tema, noten, que las bisagras, a ver si nos puede estar regalar un acercamiento, por favor, físicamente, aquí están, los tres ajustes, que mencionábamos, que es, el ajuste vertical, de esta manera, el ajuste de luz, que sería, este de aquí, que ven aquí, y, el ajuste horizontal, que lo que va a hacer, es que nuestra puerta, no las va a mover, de esta manera, de acuerdo, a, pues ya, el acabado final, si yo cierro la puerta, vean como, la luz está, muy grande, entonces, el primer ajuste, que vamos a hacer, es precisamente, el del canto, que es, nos los da, este, este tornillo, que sería, el de aquí, el, el extremo, de hacia adentro, lo vamos a, aflojar un poco, y, sacarlo, uno, dos milímetros, es el primer ajuste, que les recomiendo hacer, vamos a hacerlo, en las cuatro, puertas, otra pregunta, si, un metal, pregunta, que medida, se recomienda, dejar de luz, entre cada hoja, para las puertas, la medida, que nosotros, manejamos, voy a, contestarla, Carlos, es, de, dos, dos milímetros, de ese lado, es, dos milímetros, de luz de puerta, es decir, por ejemplo, aquí, en esta, en esta, en este ejemplo, tenemos, sesenta de ancho, entonces, yo, recomiendo dejar, dos, de luz de puerta, pero también, tienes que considerar, el espesor, del canto, que estás poniendo, correcto, en este caso, estamos usando, tanto de, punto cuatro milímetros, y, como lo lleva, en los dos lados, sería, este y este, ya pegado, considerar mejor, punto cinco milímetros, entonces, a esos dos milímetros, le tienes que sumar, el punto cinco, y el punto cinco, en este caso, son tres milímetros, esto quiere decir, que a tu puerta, el ancho total, le tienes que descontar, para corte, tres milímetros, ese es, este, pues nuestro, nuestra recomendación, de hecho, es una recomendación, muy importante, y es un detalle fino, así que, lo que nos va dando ya, la profesionalización, de nuestro trabajo, y, y el cubrecanto, si no lo habíamos mencionado, pero es un detalle, muy importante, hay distintos grosores, de cubrecanto, normalmente, los que más se emplean, son de punto cuarenta y cinco, o de un milímetro, entonces, como comentaba varios, es importante amigos, que ustedes, hagan los descuentos, correspondientes, de acuerdo al espesor, de su cubrecanto, para que ya tengamos, el ancho efectivo, para pasar a corte, de nuestro material, bien, y, siguiendo con el mismo tema, la pregunta, noten que, por ejemplo, aquí, ustedes ven que la luz, está, pues, muy pronunciada, sí, pero, es que, de inicio, también las bisagras, no vienen, calibradas, entonces, por eso, de inicio, ven este canto, entonces, esto es muy fácil, y entonces, vamos a hablar, del segundo ajuste, y, para mí, es el más recurrente, y el más importante, que es precisamente, el cuadrar las puertas, y ese ajuste, nos da el tornillo central, del brazo de la bisagra, aquí, pues, lógicamente, les digo, la luz está muy grande, y lo que tenemos que hacer es, con este, vamos a correr la puerta, voy a, voy a atornillar, el, el ajuste, al, ahora sí que al lado total, contrario, para que vean, cómo, es que se movió la puerta, ¿sí? vean, ahora ya se movió, pues, ahora sí que, más o menos, la luz, pero, ahora tenemos demasiada, luz, en el canto, pero, sí, sí notan, que ya se movió, de inicio, de inicio, esta puerta estaba, inclusive, pasando el canto, y ahora está muy adentro, entonces, ese es el ajuste, de, horizontal, de la, de las bisagras, y ahorita lo voy a devolver, a lo que yo consideraré, es, el recorrido adecuado, ¿por qué? porque todavía tengo que mover, la puerta, de este lado, entonces, ya con eso ya vimos, pues, los, los dos ajustes, eh, dos de los ajustes, que ya, que ya vimos, y vean, entonces, ahí ya lo vamos cuadrando, voy a dejarlo un poquito más, de aquí, y vean, ahora sí ya tenemos, la luz adecuada, tanto, en la parte final, como, en la del centro, que es, el ajuste más, más importante, y luego, también, a propósito, dejamos, las puertas, en lo que es el ajuste, vertical, de pasadas, vean como, esta puerta, de inicio, la puse más abajo, que esta, entonces, lo que vamos a hacer, es, es ajustarlas, y lo voy a hacer, de este lado, porque, esta considero, que está bien, entonces, vamos a, volver a, a ajustar un poco, porque esta, esta, eh, esta puerta, me quedó, pues, un poquito, lo hace, y lo es, otra cosa, perdón, me olvidé mencionarlo, la puerta, gracias, el, los, los, los tornillos, del avión, que van, fijados, hacia, la, lateral, de nuestro mueble, es, los que nos van a hacer, el ajuste, vertical, si, vean, ya la logré, bajar un poquito, y ya, ya cuadro, voy a bajar un poco, el tornillo de abajo, y vean, listo, y ahora si, ya tenemos, perfectamente alineado, alineado, y entonces, ahora si, ya podemos poner, los demás tornillos, de nuestras bisagras, les decía al inicio, que solo pusiéramos, uno, en cada, bisagra, para precisamente, primero, hacer los ajustes, y ya después, una vez, bien ajustadas, nuestras puertas, podemos, ya finalizar, con, este, como ver, este es un trabajo, un poco más, detallado, que lo que habíamos hecho, anteriormente, las bisagras, si son un punto clave, no solamente, en la operación del mueble, sino también, en la estética, entonces, es muy importante, que como hizo la mención Mario, hagamos un ajuste inicial, o una fijación inicial, perdón, con un solo tornillo, para que posteriormente, ya que hagamos las alineaciones, correspondientes, terminemos, con los tornillos complementarios, y que ya tengamos, completamente fijas, nuestras bisagras, a la estructura de nuestro mueble, entonces, son recomendaciones, tips, que, quizá no vienen en textos, pero que ya con la práctica, que tiene aquí, nuestro, expertazo Mario, pues, les pueden ayudar a ustedes, a facilitar más su trabajo, bien, pues, finalmente, a este mueble, solo nos falta, ponerle las, las jaladeras, a, 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 a las puertas, y, pues, prácticamente, con esto, terminamos, lo que es el armado, y, poniendo énfasis, precisamente, a lo que es, el tema de hoy, que es, las bisagras, las perforaciones, que requieren, y, los ajustes, que, se le pueden hacer a estas bisagras, Carlos. Un detalle importante, que no mencionamos, durante la explicación, de las características, de los productos, es que, las bisagras pueden tener, dos tipos de cierres, esta es con la, del cierre, estándar, pero, también se cuentan, con cierres, de cierre lento, o, easy soft, que no ustedes, manejarlo, entonces, también, ese tipo de bisagras, las tienen aquí, en Placa Centro, Mueblos Burgos, y siempre, el hecho, de colocar una bisagra, que tenga un cierre, paulatino y lento, pues, nos da un plus, en la fabricación, de nuestro mueble, entonces, para que consideren, que también, en cuanto al impacto, del cierre de la puerta, se cuenta, con los dos mecanismos distintos. Y también, así como el de cierre suave, también mencionar, que, en nuestras sucursales, se cuenta también, con, el otro mecanismo, que es el de push, que también, para aquellos, que no les gusta, poner, a laderas, y más ahora, con los destinos, minimalistas, y los colores, chihuahua, que se prestan mucho, precisamente, para eso, es, también la opción push, en la que, la bisagra, en vez de hacer, el cierre, hermético, vean, que es lo que hace, la de normal, y cierre suave, la de push, hace que, la puerta, se resortea, hacia afuera, y entonces, hay que usar, un mecanismo, para retener, que puede ser, cualquier resbalón, en este caso, nuestras bisagras, ya incluyen, dicho resbalón, entonces, son, las tres opciones, Carlos, que es, cierre normal, como este caso, cierre suave, y, también, bisagra push. Así es Mario, pues, con esto, damos por concluido, nuestro taller, del día de hoy, si tienen algún, otro comentario, estamos en el momento, adecuado, Eduardo Martínez, si la puerta, es, embutida, se aconseja, también, los tres milímetros, de luz, y un poco más, Eduardo, que buena, que buena pregunta, y un poco más, ¿por qué? porque, aparte de la luz, que tienes que dejar, entre las puertas, también tienes que dejar, la luz, del vano, porque si no, la puerta, va a empezar, si lo dejas muy justo, va a empezar, a, a rasparte, ya sea en el picho, en el piso, o en el techo, entonces, mi recomendación, a, a, algunos dirán, algún otro talle, pero mi recomendación, es contar, ahí si, 5 milímetros, totales, tanto del ancho interno, como del alto interno, es decir, si aquí, tenemos, volviendo al ejemplo, de este mueble, 60 de altura, usando el tablero, que usamos, que en este caso, es MDF de 15, este, esta altura interior, nos quedó de 57, entonces, bajo los 5 milímetros, que nosotros, le recomendamos, prácticamente, la puerta, la tendrían que cortar, a 56, 5, es correcto, entonces, igual, lo del ancho, pues es, es la misma aplicación, entonces, sí, mucho cuidado, porque ya para puertas, con bisagra curva, o puertas internas, este, cambia, y, perdón Carlos, también, también muy importante, que tan, la distancia, a la que hablamos, que eran los 37, pues también, tienes que, sumar, los 37, más, el espesor, de la puerta, porque lógicamente, el avión, va a ir más adentro, al ir la puerta, por dentro, entonces, son, también, consideraciones, que se tiene que hacer, en el caso, de las puertas internas, Víctor, Víctor, de lo que es, las bisagra, perdón, las puertas de pache, como la del mueble, entonces, 60 centímetros, de ancho, y aquí son dos puertas, entonces, tendrían que ser, dos puertas, de 30, pero no las voy a cortar, a 30, vamos a cortarlas, a 29, 7, esa es la recomendación, igual, aquí, repitiendo, para que quede, un poquito más claro, si mi ancho es 60, de aquí hasta acá, el interior, pues va a quedar de 57, y entonces, es 56, 5, espero, Eduardo, se llama, Víctor, espero, Víctor, que ahora sí, quede un poquito más claro, Aldo, Quillan, manda, muchas gracias, por su excelente información, saludos, desde Lima, Perú, ah, qué gusto, saludos, a nuestros amigos, Incas, también Víctor, ese, pero, saludos, a, gracias, Víctor, por seguirnos, nada más, esperamos ahí, tu, tu comentario, si pudimos resolver, tu duda, y bueno, no sé, si esperamos un poquito más, Carlos, ¿no? Les damos un minutito más, para que nos manifiesten, algún otro comentario, bueno, pues no, no estaba planeado, pero ya acabamos a esperar un poquito más, también, vamos a instalar las, las, las jaladeras, aprovechando que vamos a esparar, esto lo iba a hacer fuera de cámara, pero vamos a, tenemos un poquito de tiempo, como lo conocen en Sudamérica, que son los tiradores, ah, tiradores también, bueno, miren, eh, una, una técnica que hemos, ahora sí que, casi patentado, aquí en, en Grupo Moblox, es, el uso de plantillas, eh, otras marcas, ya manejan, pues algún, algún tipo de plantilla, inclusive aquí, contamos, en, en nuestra exhibición con algunas, pero, esta plantilla, pues nos facilita mucho, la instalación de, las jaladeras, y vean, con la, eh, las perforaciones, a sistema 32, con las que cuenta, pues, nos facilita muchísimo, eh, la instalación, les decía, porque no tenemos que estar midiendo, tanto la distancia de, de una coordenada, como la otra, sino que nada más, ubico, vean, esta jaladera es, por ejemplo, de 128 milímetros, cumple con sistema 32, así se llama la plantilla, y, lo que voy a hacer nada más, es marcar, y vean, ya, ahí, ya hice la, el marcado para la, la perforación, para esta jaladera, fue muy rápido, y ya nada más, vamos a hacer la, la perforación de 5, pero quería, pues, eh, abordar un poquito el tema, en lo que esperábamos, para más preguntas. Eduardo Martínez, dice, muchas gracias, muy clara su explicación. Gracias Eduardo. Voy a hacer la otra puerta, y si, nada más, les decía, aquí con el permiso de Carlos, este, pues, vean la, la facilidad, con la que podemos hacer, la perforación, para la jaladera, y pues bueno, ahora sí ya, eh, lo demás, que sigue del mueble, lo vamos a hacer, eh, más adelante, ya tras bambarinas, terminaremos el mueble, pero, pues aquí ya, es parte de todo el proceso, que tuvimos en el mueble, el día de hoy, como ustedes pueden observar, lo comentamos también, en el inicio de esta serie, de webinars, y vamos a ir haciendo ya, un poquito más de complejidad, en los muebles, que estamos fabricando, inicialmente empezamos, con muebles muy esenciales, solamente cortes rectos, y, 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 sin el uso de herrajes, pero, ahorita pues ya vamos a empezar, a hacer un poquito más de complejidad, y cumpliendo con el compromiso, que hicimos con Alexander, estén pendientes, del próximo webinar, vamos a abordar, los otros tipos de bisagras, que también existen en el mercado, y si no hay más comentarios, pues les agradecemos, infinitamente su tiempo, gracias Mario, gracias, gracias, gracias para el staff, de Placacentro Moblox Burgos, por siempre apoyarnos, y darnos este valor de su pasión, y sobre todo, gracias a ustedes, por siempre estar pendientes, de nuestros contenidos, que tengan un excelente día, y nos vemos pronto. Hasta luego.